¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Y decidimos salir a la calle para ver cómo está la ciudad y por sobre todo para abordar un tema. Abordar un tema que no sé qué es lo que está pasando en la sociedad del mundo. Es la promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? Es eso que mantenemos relaciones con mucha gente a la vez, con muchas parejas. Y salimos a la calle porque todo lo vamos a analizar. A desmenuzar en la calle, del pi por del estrés. Vamos a analizar. Parece que la promiscuidad viene de la infancia, donde nuestros padres nos desatienden, donde los padres van a trabajar y dejan a los chicos en cuidado de otras personas. Y hay un montón de cosas para desarrollar. Vamos a salir a la calle a preguntar porque estamos buscando el origen. Parece que el origen es la niñez desde que nace hasta los 12 años, 13. Ahí está marcado a fuego el futuro del niño. De cómo nos trataron nuestros padres, de que buscamos una vida así alocada. Vamos a preguntar, ¿qué opinás de la promiscuidad? A todo el mundo. Señora, ¿qué opina de la promiscuidad? A ver, su opinión. A ser relajada. No le voy a cobrar. Sabe que eso de mantener tener muchas relaciones. Su opinión, por favor. Mi opinión es que ahora está de moda. Está de moda la promiscuidad. Tener 10 parejas, 20. Parece que la mujer tiró renda suelta más que el hombre, digo, hoy, hoy. Puede ser. Puede ser, la mujer le tira el mazo y los lazo. ¿Y cómo ve usted la promiscuidad tener 10 amigos ahí y la vida es pepe, perepe? ¿Cómo lo ve la moda ahora la promiscuidad? ¿Cómo lo ve hoy? Sí, hoy, ahora que yo soy vieja, los chicos que dicen... No es vieja, yo lo veo a una señora mayor. Ahora, o diga, continúe. Que disfruten los chicos como ellos les parecen. ¿Está de acuerdo con la promiscuidad, digo? Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo porque los chicos estén de acuerdo. ¿Está de acuerdo? ¡Gracias señora! Seguimos acá. ¿Cómo te va? ¡Buen día! ¿Qué opinas de la promiscuidad? Hoy en día, viste que... Hablamos de todo el mundo. ¿Tu opinión? No, no, no. No, no, ¿tu opinión? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta? ¿La practicás? ¿Cómo lo ves? Tenemos varias parejas. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué hacemos esta noche, viernes? Hola. Yo también soy solo. Estás muy simbática, ¿eh? ¿Qué opinás de la promiscuidad? No, no. Pero está como... Se está desatando eso de tabú. Hoy la mujer está más promiscua que el hombre, ¿pensás? Yo siempre digo, la mujer es más viva y más inteligente que el hombre. Así que no se enojen los hombres. Bueno, ¿qué opinás de la promiscuidad? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, si te pinta, se lo y si no. Y yo hoy te pinta. Te cayó bien un flaco. Vamos y mañana te cae bien otro. ¿Está todo bien? Sí. Bueno, mi WhatsApp es el número. Nos seguimos. Yo hago todo con humor. Pero de verdad, la promiscuidad. Vamos a hablar con la gente de todas las edades. A ver qué opina la gente de este tema. Ya no hay mucho el tabú ya de la prehistoria. Hola, buenas tardes. ¿Qué opinás de la promiscuidad? Gracias. Nada. Bueno, hay gente que le da verruenza a la cámara. Dale que seguimos. Vamos a seguir. Dale, a ver qué dice la gente sin editar. Si te entretienen mis videos, suscríbete y activá la campana. No sé si... Porque se ve al revés la pantalla. Creo que está acá la campana. Acá pone esto y te enterás. Me aparezco en cualquier lado, en cualquier lugar. Dice, ¿querés ayudarme para hacer una donación y poder continuar con los videos? En Mercado Pago, mi alias El Marce Joe. Gracias. Dale, dale, dale. Vamos a seguir preguntando. Dale. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué opinan de la promiscuidad? ¿Qué promiscuidad? Tenemos relaciones con varias personas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinan? ¿Estás de acuerdo? No, la verdad que no. No, no, no. No, no, no. Te ríbe. Uno hace lo que quiere. Uno hace lo que quiere. O sea, ¿estamos de acuerdo con la promiscuidad? Sí, sí. Bárbaro, gracias, respeto. ¿Viste la opinión de...? Vale, hay que respetar la opinión de todos. Vamos a continuar esta cosa candente. Yo opino que viene de la infancia. Cuando analizamos y pensamos y le podemos preguntar a estas chicas. Chicas, ¿qué opinan de la promiscuidad? Al que le cabe, le cabe. Al que le cabe y entra toda. Olvidas. ¿Estás de acuerdo entonces? No, para mí, en lo personal, no. No. Ahora, cada cual, cada lo que quiera. ¿Y vos? No, mi culpa. Gracias, chicas. No, nada. Yo soy de acuerdo que cada uno que haga lo que quiera. Pero también con la promiscuidad lo tenemos que... Desmenuzamos y analizamos. Ojalá te pueda aportar algo. De verdad lo digo, ¿eh? Que la promiscuidad... Hay que tener cuidado con las relaciones sexuales, que implica también un riesgo. Y también dicen que se pierden muchos valores, como muchas cosas, porque pasan los años cuando hablamos de promiscuidad, estamos hablando, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de promiscuidad, cuando hablamos de promiscuidad, también llega un momento que en la vida nos sentimos solos. Es elia barra o helios, ¿no es cierto? Y esto es así. No, no. Esto es así. Seguimos en el restaurante. Mirá el pollo. Mirá el pollo. A ver. Esto es así. Seguimos acá. Dale que vamos a... No, porque es verdad lo que digo, ¿no? Seguimos. ¡Dale! Vení acá, acá. ¡Hola! ¿Cómo andás, campeón? ¿Qué opinás de la promiscuidad? Hoy, en estos tiempos que el mundo cambió, tener relaciones varias a la vez, 30 parejas. ¡Wow! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo lo ves? Y hay que cambiar. Algunas cosas ya van modificándose y necesitamos ir adaptándonos a nuevas cosas. Y vos pensás... Sí, perdón. 30 personas, pero algo como más abierto mientras. Sí, tener 5 o 6 parejas. ¿Cómo lo ves? O es mejor... Mientras esté claro y todos se estén de acuerdo. ¿Pero te gusta la promiscuidad? ¿La practicás? No sé si es... Si me gusta. ¿Te pasa o no te pasa, eh? ¿Y cómo ves? ¿Promiscuidad? ¿Muchas parejas? ¿O tener una sola fija? ¿Siempre pareja pareja? ¿Estar? Yo soy más de ese estilo. La pareja fina, más antiguo. ¿Ahora estás soltero? No, no, no. Gracias, Capo. Gracias. Seguimos preguntándole a la gente, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué opinás de la promiscuidad? No, no, no. Bueno, tengo que ir a trabajar. Pero no, mientras caminamos. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo? O... No, no me filmen. No, salí. Sos linda. Gracias. Bueno, le da... Hay gente que me corre para salir. Vení, vení, vení. ¿Qué opinás de la promiscuidad? Vení. Vení, vení. Vení al médico. Te va a ir bien. En el médico te va a ir bien. Nos encanta la psicología. De la promiscuidad. Tener muchas parejas y todo lo que implica. Vamos a hacer... ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta? ¿O preferís una pareja sola? Hoy, en estos tiempos... Igual promiscuidad es una cosa y tiene varias parejas creo que son... Y varias relaciones, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves? No lo veo mal. ¿Siempre cuando estén de acuerdo las dos personas? ¿Estás de acuerdo? Son tremendas, ¿no? Bueno, me gusta esta chica, es muy amplio, che, tampoco... A ver, acá, seguimos acá, acá, vení, vení. Las chicas parecen gimnastas. Chicas, ¿qué opinan de la promiscuidad? Eso de tener muchas relaciones juntas y varias parejas. ¿Cómo están? ¿Están de acuerdo? Eh... ¿Vos estás de acuerdo? ¿Te gusta la idea o no? No. ¿No? Gracias, chicas. Seguimos en la ciudad de Buenos Aires. Chicos, ¿qué opinan de la promiscuidad? Eso de tener muchas relaciones. ¿Cómo lo ven? Dale, justo ahí me vas a preguntar. ¿Pero te gusta la idea? No, dale. Gracias, gracias. Esto tenga pinta de pirata, Dios mío. Seguimos en la ciudad de Buenos Aires. Capo, ¿cómo te va? ¿Qué opinas de la promiscuidad? Te saludo. Me cae bien este muchacho. No lo conozco, pero... De la promiscuidad. Eso de tener muchas relaciones, muchas parejas. ¿Cómo lo ves? Parece bien. ¿Te gusta? ¿Estás soltero? No, estoy juntado. ¿Estás juntado? ¿Y llevas una vida ordenada de pareja o media promiscua? No, ordenada, ordenada. Gracias. ¡Te cargas! ¡Me hice el mate! ¡No sé lo que quiero! ¡No sé lo que quiero! ¡No sé lo que quiero! Che, la promiscuidad, ¿qué opinás? Yo soy monogámico. ¿Eh? Soy muy monogámico. ¿Monogámico o qué? ¿De una sola pareja? Claro. ¿Qué líder? ¿De los fieles? ¡Con los años muertes! Me gritaba del balcón. Yo digo, ¿qué le pasó? Señor, buenas tardes. ¿Qué opinás de la promiscuidad? Usted es un tipo de... Que tiene experiencia. No jodos, señor grande. Hay que respetar a los grandes. Promiscuidad. No quiero opinar. Gracias, señor. ¿Fue pirata de chico? Bueno, gracias, gracias. No quiero hablar. ¡Dale! Bueno, vamos a seguir preguntando. Yo no sé. Hola, ¿cómo te va? Yo soy Marce. ¿Qué opinás de la promiscuidad? Bueno. ¿No quiere opinar? Bueno, gracias. No quiere opinar. Seguimos en la ciudad de Buenos Aires preguntándole a la gente qué opina de la promiscuidad para que el mundo sepa... Uy, no sé. Bueno, están trabajando. ¿Qué opinás de la promiscuidad? La gente... Salimos... Hola, capo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Che, ¿bien vos? Che, ¿qué opinás de la promiscuidad? La promiscuidad... Este... Vos sabés que no la practico. O sea, que no podría decir... Digamos, ¿cómo la definiríamos? Para hablar bien, ¿eh? Hacer abuso de algo constante. De tener cinco mujeres y las mujeres seis hombres, por así decirlo. Ponele un ejemplo. ¿Seis pareja? Una cosa así. Ponele. No lo vería por ese lado. No lo vería por el lado, digamos, de... Vicar en un lado, en otro, en otro. Bueno, más o menos lo mismo, con distintos lados. Porque de repente, cuando vos hablas de pareja, ella está inconsciente, con un contrato en el medio. O sea... Siempre, o sea... Lo hago con vos, con ella, pero siempre los... Promiscuidad está soltero, para ser claro. No promiscuidad. ¿Cómo lo ves? Y después pasan los años y queremos una pareja. ¿Qué opinás? Y eso es complicado. Pero bueno, la pareja llega cuando tiene que llegar y cuando la promiscuidad puede seguir. La promiscuidad puede seguir. O sea, estás en pareja y no estás en pareja. ¿Una cosa así? Y ya lo que haces. No, pero pará. Lo que pasa es que vos cerrás el concepto de pareja como una cárcel o como una prisión o como un absolutismo. Ah, lo sonó así. Ya entró la filosofía acá, dale. Bueno, ¿Estás de acuerdo con la promiscuidad? Hoy hay mucha, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la libertad de que cada uno decida lo que quiera hacer con su vida. Mientras que no perjudique a la libertad. Mientras que no jodamos al otro. Gracias, capo. Chao, amigo. Gracias, che. Gracias. Seguimos acá preguntando sin editar. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo andás? Te saludo. ¿Qué opinás de la promiscuidad? Nada, hoy en día es muy común pero es una garcha, la verdad. Es muy común la promiscuidad. ¿Qué con... A ver si la defino. Uno decía es como que estás soltero y picoteás de varios lados. Hoy estás con una, la noche con otra y mañana con otra. Digo bien, lo dije bien. Creería que sí, pero yo el fallo que veo es que no necesariamente tenés que estar soltero. O sea, hoy en día es muy común, no es mi caso, ¿no? Pero es muy común que chicas en pareja lo sigan manteniendo o chicos también, pero bueno. En pareja, ¿vos qué le decís entonces a tu pareja la promiscuidad? Mirá, ¿lo ocultás o le decís vamos a ser promiscu o lo hacés a escondida cuando tenés pareja? No lo hago y no permito que me lo hagan. No permitís que te lo hagan. No. Pero vos... Te preparo un sanguchito y te digo, toma, llévatelo para el camino. El sanguchito. Y vos pensás que pueda haber una pareja y nos ponemos de acuerdo o picoteamos por ahí y no sé, ¿está bien o no? Si, ellos quieren, vaya y pase, pero no es mi caso. Gracias, capo. Si, le mandamos un cariño, me encanta este actorazo, un showman. Vos sí, un abrazo. Dale, continuamos. Señora, ¿qué opinás de la promiscuidad? ¿Le da vergüenza? Y usted, señor... No, no, no nos gusta opinar nada. ¿De dónde tiene un acento usted? Usted es de cualquier parte. No, usted es de Chile, ¿miento? De cualquier parte, de Chile, mando un saludo al pueblo chileno. ¿Está de acuerdo con la promiscuidad? No, no, pero bueno, no importa. Gracias. Son calladitos, los calladitos son los peores. Hola, chicos, ¿cómo andan? De la promiscuidad. Dale, venís. Sí, promiscuidad. ¿Qué opinás? ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo? No. ¿No te gusta? No. ¿Así picoteando por todos lados? No, no, no. Gracias, chicos. De nada. Gracias. Vamos a cerrar el vídeo, es lindo, es sin editar, Sin editar. Promiscuidad. A ver, a ver, uno más, uno más y no jodemos más. Dale. La gente me dice, salí a la calle, salí a la jana. ¿Qué? Pa' que le haga entrevista. A ver acá, cerramos. Chicos, ¿qué opinan de la promiscuidad? No sé qué es. Es que, tenés varias parejas, varias opciones, estás soltero y picoteás por todos lados, qué sé yo. Ajá. Y la verdad que no, yo soy madre de la monogamia, ¿viste? ¿Qué es la monogamia? ¿Qué es? Estar con una sola persona, la que amás solo. Estar con una sola persona. A ver, la amiga, novia, ¿qué es? Mi novia. ¿Tú novia? ¿Cómo andás? Cerramos el vídeo, me caen bien estos chicos. ¿Cuánto hace que están de novio? Seis años. ¿Qué opinás de la promiscuidad? Entendemos que la promiscuidad es que tenemos varias relaciones, digamos, es muy largo, pero lo sintetizamos. ¿Tu opinión? Lo mismo que él. Tu novio dijo monogamia, que a él le gusta estar con vos y a vos con él. ¿Cómo ves la relación? Tener una relación que él picotea por allá, todo. Hay mucha, 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 ¿cómo dije? Yo la pregunta, la pregunta, ¿cómo era? La promiscuidad. Promiscuidad, bien, gracias. Hay mucha promiscuidad ahora, ¿cómo lo ves? ¿En estos tiempos? 20, 23. Hoy como, es verdad, me lo dicen ellos, es verdad, ¿no? ¿Tenés amigos, amigas? Sí. ¿Y qué dicen ellos de la promiscuidad? Ahí está. Hoy en día está bastante normalizado, pero qué sé yo, hay algunas personas que se quedan, por ejemplo nosotros que nos quedamos más en la anticuada, sí que la emoción. La anticuada, ¿no? Sí, ¿y cómo fue tu infancia? Mi infancia, no, muy buena, siempre fui muy feliz, la verdad. ¿Y tu infancia? También. ¿Pensás que la promiscuidad es cuando hay abandono del hogar de los padres, cuando escudan, cuando el chico es maltratado psicológicamente, verbalmente, no servís para nada, inútil, ¿pensás que se influye en la promiscuidad también? Sí, en parte sí. Y puede ser en parte, pero no sé si tan, o sea, tan cerrada, qué sé yo, capaz, no sé, no sabría decirte. Bueno, ¿qué opinás de la ecología? Bueno, ¡gracias! Bueno, amigos de la ciudad de Buenos Aires, esta señora, no sé, ¿qué opinás de la promiscuidad? ¿Usted tiene cara de monja? Sí. No, no, ¿me estás jod... ¿son monjas las dos? Sí, de clausura. ¿De verdad tienen cara de santa? ¿Pero sos santa o una bandida? Me tenés que pedir permiso. ¡Dale, permiso linda! ¡Dale, dale! Che, ¿pero qué opinás de la promiscuidad? ¿No les gusta? No, no entiendo. ¿No entiendo? Tener varias parejas. Gracias, chica, dale. Nos vamos a ir, chicos, nos vamos a ir y uno quiere saber la promiscuidad, ¿qué es? porque es algo que está acá en el mundo. Nos vamos a ver en el próximo video. ¡Hola, capo! En la ciudad de... Acá, mirá, unos mangos. Hola, buenas tardes. Sí, no hay cambios, no tenés cambios. Che, qué lindo, unos cambios. Por ahí, ¿quién te dice? Nos tiene unos mangos. Sí, nos vemos en el próximo video, gente. Y vos, ¿qué opinás de la promiscuidad? Dale, 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 Ramos, me copé, me copé. Capo, ¿cómo te va? ¿Qué opinás de la promiscuidad? No quería hablar. Bueno, gracias, gracias. Hay gente que es tímida, pero vale, respetamos, respetamos todo. Nos vamos, un testimonio mal. Chicos, ¿cómo andan? ¿Qué opinás de la promiscuidad? No sé ni no sé. No sé. Dale, dale que seguimos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Dale, señora, ¿qué opinás de la promiscuidad? De eso que se habla, está como de moda tener muchas parejas, picoteamos de acá, picoteamos, lo que habrán sido ustedes, no en nuestro tiempo, no. Mirá, mirá, dos bombones, boludo, dos bombones que siguen en pie. Dale, sí, lo que habrán hecho ustedes en su vida, ¿qué opinás de la promiscuidad, concreto? No sé. Hay que tener muchas parejas, picoteamos acá. No te gusta, sos de la vieja data. Sí, de la vieja escuela, ¿no? Sí, sí. Che, contame una anécdota, son pibas de tu juventud, las que habrán hecho, ¿no? Pero estoy privado. Y vos también, ¿no? Pinta de guerreras, carajo, nos vemos en el próximo video.